Muy bien, estamos ahora con Carlos Cubino, que ha sido almirante, presidente, formando conjunto, es congresista electo por Fuerza 2011 y además fue elegido por Ucayali, que es un lugar en donde antes había desempeñado, había sido jefe político militar, en el año 95 o 96, ¿no es cierto? No, no, 96, hace 15 años. O sea que fue elegido, usted regresó a, debe haber dejado un buen recuerdo entonces, como jefe político militar o jefe militar. Sí, bueno, la verdad que a mí se me partió el corazón ver pobreza en medio de riqueza y yo le prometí al pueblo ucayalino que cuando concluyera mi carrera naval, volver a esta región ucayali, que la verdad que le tengo un cariño muy especial y ahora he tenido la benevolencia del pueblo ucayalino que me ha dado esta elección como su representante y, bueno, realmente un capítulo bonito del proceso de pacificación. Bueno, vamos a hablar del tema de la pacificación, pero sobre todo en el tema de la lucha contra el narcotradorismo, pero antes de eso quería tocar el tema de estas, a propósito de las, una de las tantas reuniones que ha tenido Alexis Humala en Rusia con la empresa, una empresa vendedora de armamento ruso, aparentemente también ha tenido reuniones con una empresa ucraniana competidora de esta. En fin, hay una dependencia que viene desde la época de Velasco del armamento ruso. ¿Cuál es, supuestamente, de alguna manera estamos encadenados a eso porque esa es la línea que hemos seguido? ¿Cuál es su opinión sobre eso? Sí, mira, con relación a este tema, es un tema que hay que analizarlo bien, no solamente los aspectos tácticos, sobre todo cuando hablamos de armamento de primera línea o del armamento mayor de las instituciones armadas. En el caso de la marina, de buques de primera línea, submarinos, aviones de combate en la Fuerza Aérea o tanques. Acá Alexis Humala estuvo hablando de tanques. Este es un tema serio, un tema que hay que analizarlo, no solamente en el aspecto táctico, sino en el aspecto estratégico. Es decir, por ejemplo, en nuestro entorno hay países que se han preocupado de adquirir armamento OTAN hace 20 años. Son países equivalentes a OTAN. Si nosotros queremos disuadir el conflicto con todos nuestros vecinos, ¿nos conviene comprar armamento OTAN de primera línea o nos conviene comprar armamento de un eje opuesto, que en este caso es el armamento ruso? Entonces, son cosas que hay que analizarlas en las instancias correspondientes y ver y hacer las comparaciones necesarias. Pero no solamente se debe ver el aspecto táctico en el cual hemos estado acostumbrados, sino también ver los aspectos estratégicos que se ven en el Consejo de Seguridad Nacional. Entonces, no es lo que hemos visto últimamente Alexis Humala cuando estuvo hablando de este tema, porque hoy hay un formalismo importante en el Perú. O sea, el Perú ya no es ese país. Claro, estas cosas tienen que decidirse institucionalmente, de acuerdo a planes bien elaborados. No, no puede ser de acuerdo a intereses personales. Así, por supuesto. Esto ya hoy día se ha institucionalizado y hay metodologías que se tienen que seguir, hay procedimientos que se tienen que aplicar y, lógicamente, cuando estamos hablando de armamento mayor, se ve al final en el Consejo de Seguridad Nacional. Ahora, Ollantumal ha señalado ayer una cosa que es interesante, el hecho de que se va a preocupar por el tema de la seguridad, que los niveles de seguridad se están deteriorando, ha hablado de la Costa Norte, donde el narcotráfico y la extorsión está, digamos, convirtiendo en un problema crítico, y también el hecho de que va a terminar con el narcoterrorismo en el BRAE. Son promesas fuertes que, de repente, podría terminar cumpliéndolas. A su juicio, ¿cómo combatir estos flagelos? ¿Qué recomendación haría usted rápidamente? Sí, rápidamente. Ahora, en el tema, por ejemplo, del BRAE, es un tema que hay que analizarlo en un contexto. Si me permiten colocar una transparencia muy rápida, podemos analizarlo mejor. Pero si no, la puedo explicar. Bueno, muy bien. Acá tenemos un vehículo. Ese vehículo es el vehículo que podríamos llamarlo de la pacificación. Son cuatro tipos de operaciones que tenemos que hacer para lograr la pacificación en el BRAE y abrazar en este proceso de pacificación. Operaciones puntuales, operaciones de control territorial, operaciones contra el narcotráfico y operaciones humanitarias. Con esta simbología lo que quiero hacer es decir lo siguiente. Estos cuatro tipos de operaciones se tienen que hacer y llevar a cabo con la misma presión. Igual como si estuviéramos inflando una llanta en este vehículo. Para que el vehículo camine, las cuatro llantas tienen que estar infladas como corresponde. Entonces, las operaciones puntuales, que son operaciones militares que hemos venido realizando últimamente, esta llanta la hemos estado inflando. Hoy día hemos mejorado nuestro equipamiento y, lógicamente, estas operaciones de inteligencia, etc., vienen mejorando. Las operaciones de control territorial son las 28 bases contra terroristas que tenemos en la zona. Estas operaciones de control territorial tienen que potenciarse en el área, se tienen que equipar bien esas bases para poder hacer los patrullajes correspondientes alrededor de esa base, recoger inteligencia, en fin. La tercera llanta, que es la que más preocupa, son operaciones contra el narcotráfico. Esas operaciones contra el narcotráfico, hoy día solamente las lleva a cabo la Dinandro. Y realmente hay que potenciarlas, porque estas operaciones hay que, inclusive, ver si es necesario hasta cambiar el decreto legislativo 824. Porque las Fuerzas Armadas, en aquellos lugares que están en estado de emergencia, como en el BRAE, donde el control del orden interno lo tienen las Fuerzas Armadas, sí deberían participar directamente en la lucha contra el narcotráfico. Entonces, no en todo el país, pero sí en estos lugares. Esa llanta hoy día, si lo hacemos la simbología, hoy día está desinflada. Porque es muy poco las operaciones que está haciendo hoy día la Dinandro para el requerimiento que tiene el BRAE. Y, por otro lado, la cuarta llanta que estamos viendo son operaciones humanitarias, que también tienen que realizar las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. ¿Qué se refiere con operaciones humanitarias? Son operaciones de apoyo a la salud, hacer pequeñas obras de infraestructura, etcétera, con la unidad de ingenieros, en fin. Que la población sienta a la fuerza del orden que están al lado de ellos. Entonces, este tipo de simbología con estos cuatro tipos de operaciones son muy importantes, porque nos van a permitir avanzar en el proceso de pacificación. El tema del narcotráfico es fundamental en el BRAE. Y no podemos continuar como hemos venido operando en la actualidad. Hoy día, cuando un oficial de las Fuerzas Armadas que está estacionado en una base ve o se entera que va a haber un pase de narcotráfico, él no puede hacer una operación al día siguiente y hacer la detención correspondiente. Debe comunicar a la policía para que la policía actúe. La policía muchas veces no tiene los medios para hacerlo. Yo creo que acá debemos tomar la seriedad del caso y en lo que se refiere a zonas de emergencia, cambiar la legislación correspondiente en la cual se permita a las Fuerzas Armadas actuar directamente contra el narcotráfico en esos lugares. Muy bien. Carlos Tubino, congresista electo por Fuerza 2012. Muchas gracias por su participación. Ha sido, como sabemos, el almirante Carlos Tubino y es una persona muy entendida en estos temas. Vamos a una pausa y regresamos.